Le felicito por la documentación. Ahora bien, yo les digo a ustedes que el control de los nacimientos en España se llevaba por la Iglesia Católica por los bautizos. Niño que si no se bautizaba no existía. Entonces el rey Amadeo de Saboya hizo la declaración de nacimiento. Hizo el registro civil y el registro civil de la Casa Real. Esto funcionó hace 50 años. Entonces el padre iba con dos testigos. Mi mujer, Fulanita de Tal, ha tenido un niño o una niña en la Casa Tal. Esto funcionó hasta el año 1958. Entonces, por el Ministerio de Justicia, se añadió una cosa importantísima. Que el médico, yo, Fulano de Tal, o médico, o una matrona, podía certificar la vida de los recién nacidos. Que doña Fulanita de Tal, cuya identidad, conozco, desconozco, o se me oculta, lo que sea, ha dado a luz un varón o una niña y firmaba. Eso es importantísimo para todos los niños robados. Que el certificado, lo que no se puede decir, esta niña de 18 años tiene, o 16 años tiene un niño, no lo quiere, esta de 50 como había un salamante, si lo quiere, pues yo, médico, certifico, matrona, que esta señora ha tenido un varón. Esto se hacía habitualmente, lo que se hacía, y era la vía rápida. Y eso son nada menos que siete delitos. Se dan documentos públicos, suposición de parto, un montón de cosas. 50 años después, llegué yo y dije, vamos a ver, vamos a ver. Con la regula de la Convención de Derecho del Niño, decimos lo siguiente. El médico certificado, que esta señora ha tenido un varón o una niña. ¿Pero qué varón o qué niña? Ah, ese, ese o eso que sea. Los documentos del certificado se puede aplicar a cualquier niño o niña. La única diferencia es el sexo, si estaba bien determinado, no se lo certificaba. Dije, es que eso queda un vacío legal. Se puede aplicar a cualquier niña o cualquier niña. Bien, entonces, ¿qué propone usted? Pues hacer en la Declaración de Nacimiento, el papel amarillo que todos hemos hecho al Registro Civil, consta cuatro rectángulos legales para poner el dedo índice y el medio del recién nacido, y el dedo índice y el pulgar de la madre. Y eso se archiva en el Registro Civil. Bien, la Comunidad de Madrid fue más adelante y dijo, un momento, voy a hacer el DNI infantil, en el cual constaba dos partes. Uno, igual que la Declaración de Nacimiento, pongamos el dedo índice y medio del recién nacido con el pulgar de la madre. Y se le entrega a la familia. Eso es el DNI infantil, que se aprobó por ley en toda la Comunidad de Madrid y por ende se extendió a todas las comunidades de la salud y entonces a casi todas las comunidades actuales. Bien, pero además se ponía una copia exactamente igual en los archivos de la maternidad. Es decir, si vamos a los papeles, ahí tiene que estar la huella de la ciudad. El niño viaja siempre con el DNI que tiene natural. Hace unos días, dos o tres semanas, aquí en Barcelona se ha suicidado un migrante porque entró de Guinea Ecuatorial, entró, le aceptaron en un centro de acogida y a los ocho, diez días, llegó el médico, le hizo una radiografía de muñeca, dijo, este chico tiene 18 años. La prueba no es irreverente, no, 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 porque llega un momento que tiene un error de dos años o más. Entonces, este chico salió desesperado a la calle, le expulsaron del centro por tener mayoría de edad y se suicidó. Ya tenemos un muerto, para decir las cosas. Una gran injusticia. Bueno, eso es lo que hay. Ahora bien, la maternidad de España se opone a hacer la huella de la ciudad del recién nacido porque no saben. Pues todo médico, obligación del médico y de la matrona es actualizar sus conocimientos. Ahora bien, aun suponiendo que le hicieran bien, lo hace, nace un niño y se hacen estos documentos. Yo conseguí, la Comunidad de Madrid, que hiciera primero un documento a la entrada, a la entrada, se toma la huella, cuando da a luz, por personal capacitado. Y después se va al nido, a donde sea, pero a la salida. En lugar de irse con su mamá a su casa, vuelve otra vez a repetirlo y confrontar si las huellas tilares de al nacer son las mismas que al salir. Eso ya da identidad de verdad, comparado con esto. Cuando tiene el chico a 14 años va con su papá a la policía para que es el DNI nacional. Pero claro, si no puede llevar a su hijo o al del vecino. Entonces, la trampa que ha sido al principio o el error voluntario o no voluntario, o aposta, ¿no? Entonces, ya la trampa ya está hecha. El niño pertenece a una familia en la cual no ha nacido. Bien. Después, cuando contrae matrimonio, se lo decía el pater, pues resulta que se casa con una persona y ya hay un error de identidad. Sí, por la causa que sea, se descubre ese matrimonio nulo. O sea, claro, es que la importancia tan grande de la identidad al nacer de la papela que decimos, la papela, es que es fundamental. Pero el arranque de todos los males que estamos viendo aquí empieza en el nacimiento. Es que los niños de España no se identifican porque las maternidades violan sistemáticamente ese derecho al recién nacido. Perdone si me he extendido mucho. Pero yo, claro, clarísimo. ¿Alguna intervención? Bueno, buenas tardes. Me llamo Francisco Castro, vengo de Ponte Genil, Córdoba. Entonces, quería hacerle una pregunta a Javier Fibla Salto. ¿Se puede emitir un certificado médico de defunción sin contar con la certificación de un pediatra en el cual informa un diagnóstico de la muerte correspondiente a esos niños gemelos que al ser dos niños deberían de ser dos informes para poder hacer el certificado de difusión de cada uno? Me tiene que contar Javier Fibla Salto. ¿Sí? Bueno, según el cuestionario pues yo no sé. Sí, bueno. Panto eso lo dejamos para después, ¿no? José. Tengo otra pregunta para José que era alto serrano. La pregunta veo que ustedes han dado unos niveles superiores a los que yo tengo conocimiento porque en mi causa yo he investigado a nivel de hospital, a nivel básico y con el consejo de la abogada que tengo, ¿no? La pregunta sería a este señor que es abogado, creo, ¿se pueden destruir los libros de bautismo de socorro realizados por un hospital supuestamente depositado en la parroquia o iglesia que pertenecía a ese hospital porque el archivo del Obispado de Lérida me dicen que no existen dichos libros, existen unos folios de diferentes muertes de niños. En principio no se pueden destrozar ni destruir los libros sacramentales ni mucho menos por si acaso se han de archivar llevar al archivo histórico pero destruirlos no. Pues yo tengo o sea... Había algunas... Por ejemplo, en Tarragona había la beneficencia que la beneficencia hacían bautizos, tenían el libro de los bautizos. Cuando se cerró se llevaron al archivo histórico. La práctica de Tarragona yo no sé la de Lérida pero en principio por la ley canónica no se pueden destrozar los libros ni mucho menos. Otra cosa, los libros que se destrozaron y se quemaron en el 36 por... Entonces, se reconstruyeron algunos pero fuera de esto no se pueden destrozar. Está mandado no destrozarlos. Me dice el archivo del obispado de Lérida incluso el obispo porque he estado a hablar con él personalmente y me dicen que no existe. ¿De qué año eran? Del año 76. Pues me extraña mucho. ¿Cuándo me sé? Puede ser una... ¿Cómo se dice? Una persona que no es responsable pero esto es muy grave porque no se pueden destrozar los libros de bautizo. Y después, posteriormente, tengo certificado de ellos de que los niños no constan ni bautizados ni nacidos. Yo puedo contestar por lo que... Bueno, pero usted lo que puede pero yo le digo a usted las evidencias mías las que yo he tenido en ese obispado. Igual que hay otros datos que he podido localizar lo que pasa que me han aplicado a la idea de protección de datos porque no me la han querido dar. No, pero aquí se ha de aplicar también lo que he dicho anteriormente que uno el que es interesado tiene derecho a tener. Ese tiene derecho pero si a usted se lo niega no tengo ningún derecho porque me la han negado. No me diría usted personalmente, ¿no? Me la han negado allí y lo puedo demostrar documentalmente. Pues me parece que había de insistir. Sí, pero ¿cómo? Si me dicen que no. Y otra pregunta que quería hacerle no existen los libros que recogen las defunciones de esas fechas del 23, del 12, del 76 correspondientes a ese hospital que se llama Arnau de Vilanova ni los libros de la morgue porque usted se lo ha mencionado sobre esos libros y demás, ¿no? Tengo un certificado como le he dicho del obispado de la edad que no consta ni bautizados ni nacidos. ¿Se puede averiguar este problema de pérdida de libros? No le puedo contestar porque en principio estos libros no se pueden destruir ni mucho menos. En esa situación estoy yo. Entonces, pues, usted deberá de comprender que no avanzo, que no voy buscando, o sea, no tengo soluciones para buscar a mi hijo, ¿no? De hecho, a lo mejor se podía insistir, a lo mejor después podemos hablar si quiere, a lo mejor. Sí. Sí, sí, si me permite, solo una cuestión porque creo que es importante que... Buenos días. Buenos días. Como representante del departamento de... Creo que lo que está planteando que son cuestiones puntuales, tienen una difícil resolución y una atención a los ponentes que de manera absolutamente voluntaria yo lo quiero y quiero agradecer, no hay remuneración alguna de los ponentes y por tanto es una cuestión que no hemos hablado y que quiero hablar de expresamente. Lo entiendo y lo comprendo. Precisamente el trabajo de la comisión interdepartamental que el 22 de enero, que el próximo mes de enero se constituye lo que quiere lo que va a tratar precisamente es de estas dificultades y por tanto ver de qué manera de qué manera se puede solventar problemas específicos como los que está reflejando se puede dar si más no canalizar un circuito de respuesta porque claro los ponentes ahora no tienen los elementos para poder Sí, más bien la pregunta es más bien comentario y si puedo recibir algún tipo de información para seguir mi proceso de búsqueda me entiendo yo lo comprendo porque ya le he dicho anteriormente cuando empezó mi intervención que todos los que señoras que han pasado por ahí están hablando a unos niveles superiores a los que yo realmente que en mi caso como en mi caso es el caso de toda la festa más o menos que eso Pues muy bien muchísimas gracias Hola, bon día gracias por las vostres intervenciones em sembla que la primera pregunta puede ir dirigida Claro yo desde el observatorio de las desapariciones forzadas de menores también me veo obligada a intervenir en este sentido porque a ver el registro se va a empezar a generar a partir de enero eso significa que el departamento de justicia el departamento de interior y el departamento de salud lo que va a intentar ir resolver los casos individuales de cada uno los ponentes no tienen conocimiento yo por ejemplo el caso de Francisco lo conozco pero el Mosén Caralto está aquí explicando la ley eclesiástica y a los documentos que la persona tiene derecho pero no tiene conocimiento de su caso en concreto y tampoco tiene conocimiento de cómo se lleva exactamente en la herida por lo tanto con los conocimientos que ha impartido Mosén Caralto lo que sí que usted puede hacer es tomar nota y a partir de ahora exigir que su abogado o su abogada no sé qué tiene en su caso exija esta documentación porque si no vamos a estar con el mi caso mi caso mi caso y si resolvemos aquí mi caso ya no hace falta que creemos un registro o sea yo os agradeceré por favor desde el observatorio que las preguntas que se hagan a los ponentes sean genéricas no específicas porque no conocen los casos gracias continuo em sembla que la pregunta es genèrica va pel tema aquest d'arxius que en fi heu fet una feinada enorme però suposo que no és el vostre cas existeix algun tipus de registre m'imagino que sí d'edificis que abans d'edificis de Barcelona que abans eren una cosa i que ara no ho són i que han passat a ser el que siguin és a dir a quin registre s'ha d'anar amb això en quin sentit cas per exemple que a carrer X existís una clínica que ara no existeix llavors això es deu trobar documentat en algun lloc clar arxius municipals i això està obert és a dir sí i això és d'accés d'accés públic és d'accés públic exacte l'històric de tots els edificis em pots repetir sisplau l'arxiu municipal un arxiu municipal no no a mi em convé Barcelona i el segon cas que és una pregunta comuna que dirigeixo jo és de nosaltres entenem no sé per què ha d'anar la pregunta nosaltres hem entès que existia el que se'n deia el part anònim és a dir la mare podia parir i restar l'anonimat però si ella volia donar la criatura d'alguna manera havia de quedar registrat com que ella diguéssim no se'n volia fer càrrec d'aquella criatura o això ho expressava verbalment la mare o com es produïa això contesto jo venga el parto anònimo está vigente entra en España a través de las hermanas de la caridad de San Vicente de Paul en el 1800 y algo y se establece a nivel nacional a partir de cuando se establece que toda mujer que quiera parir en secreto pueda hacerlo ¿con qué finalidad? porque los partos se producían en las casas particulares y muchas veces una tipología de aborto que existía era dejar de sangrar al bebé por no saturarle el cordón umbilical es una muerte plácida se va desangrando poco a poco y muere para evitar esto es cuando se dice bueno pues que las mujeres que quieran parir anónimamente se puedan dirigir a los hospitales y esa práctica está vigente en España hasta 1999 Francia por ejemplo todavía la tiene vigente pero eso no significa que esta madre no vaya identificada la madre en el momento en que entra en un paritorio por el hecho de que ella se puede morir tiene que entrar identificada yo el caso que más estudiado tengo es el de maternidad de Barcelona maternidad de Barcelona tenía el pabellón rosa que era donde ingresaban las madres solteras podían ingresar hasta unos días antes del parto y a veces hasta 15 días o un mes antes entonces hay un registro de internas y a esa interna se le daba un número por lo tanto en el registro del pabellón rosa existe número de interna 430 pepita en el momento en que iba a parir se registraba que la interna 430 iba de parto y en el momento del nacimiento en el libro de nacimiento constaba interna 430 esa criatura iba con certificado de nacimiento como bien ha dicho el doctor Garrido Lestache sin ningún tipo de documentación más que sin nombre de la madre ahí tenemos ese agujero legal que cualquier criatura podía ser traficada por este hecho también hay que tener en cuenta que si miramos hoy en día la tarjeta sanitaria carece de fotografía eso significa que una mujer puede ir a parir con la identidad de otra pero eso significa también que este hecho se produce con consentimiento de la madre porque si yo estoy embarazada y voy a parir con la identidad de otra madre estoy consintiendo este tráfico de criatura pero lo que es el parto anónimo en España está vigente hasta 1999 por lo tanto sí podemos encontrar estos documentos sí es el gran trabajo que están haciendo los trabajadores de Maternidad de Barcelona ¿por qué Maternidad de Barcelona lo hace y otras hospitales no lo hacen? bueno pues por lo que estábamos diciendo porque se ha destruido documentación porque se ha perdido ahí la gran importancia de recurrir a los archivos a todo lo que se pueda encontrar y también contar con los archivos eclesiásticos que pueden ser que existan o no o sea un bebé que nace y muere a las pocas horas es posible que sí que se le den las aguas de socorro o el bautizo de urgencia pero es posible que no entonces si esos bebés no han sido bautizados en los libros parroquiales no constan si hay un certificado de defunción que dice que bueno pues parada cardíaca por ejemplo de un feto pues eso va o sea digo feto porque tiene menos de 24 horas ese bebé pasa como feto y como he explicado antes también en la ponencia mía como es un feto entra en cementerio como nombre de feto de señora fulana de tal o sea entra como feto a nombre de la madre ahí tenemos ese vacío legal que hemos estado comentando hay 24 horas de margen desde desde el mil desde el mil novecientos cincuenta y ocho que se crea que se pone en práctica la ley de registro civil hasta 2011 que se cambia la ley de registro civil ahí tenemos un agujero negro impresionante la ley hoy en día dice la ley de registro civil de 2011 dice que toda criatura que respira por sí sola aunque solamente sea una vez ya tiene derecho a que se le dé nombre y asimismo habiendo nacido muerta los padres tienen derecho a reconocer a la criatura y si quieren a darle sepultura privada por lo tanto ese agujero negro que tenemos ahí la triple ley estamos hablando la ley de adopción de mil novecientos noventa y seis que dice que el adoptado tiene derecho a conocer la identidad de la madre biológica la derogación del parto anónimo en mil novecientos noventa y nueve y la ley de registro civil de 2011 impide que en España en este momento niños nacidos en territorio español sean traficados sin el consentimiento de la madre no sé si os he contestado más o menos solamente un apunte por favor doctora Roch es entiendo que una mujer que paría con un número significaba que esta significaba un paralelismo en que ya rechazaba la criatura no significaba que ella estaba internada en una institución sea Villa Teresita sea el convento de Santa Isabel sea maternidad de Barcelona estoy hablando de Barcelona que estaba internada porque iba a ser madre soltera aquí se podía producir varias cosas por ejemplo en maternidad de Barcelona ella se podía quedar a trabajar en la institución si quería e intentar buscar marido antes que la criatura cumpliera tres años esto estaba previsto hay muchos documentos que se están entregando en la actualidad y me refiero también a maternidad de Barcelona que no está la renuncia de la madre firmada yo pude entrevistar en su día una comadrona que había trabajado en maternidad que me dijo que cuando había una renuncia en la hoja de parto consta una R mayúscula grande en rojo ¿por qué? porque ellas tenían muy claro que cuando una madre se acogía al parto anónimo y además no quería constar que había renunciado ya previamente por lo tanto en el momento en que la hoja de parto constaba la R la solían dormir más que nada para que no reclamara ver la criatura esto es una ilegalidad total porque la madre después del parto tiene seis meses para arrepentirse de haber renunciado a su criatura normalmente muchas criaturas ya salían al día siguiente del parto en preadopción porque no se podía hacer la adopción hasta los seis meses por el tema del trámite legal y los abogados que hacían estos trapicheos sabían muy bien lo que hacían pero la criatura ya salía al día siguiente en manos de los nuevos papis con los apelidos de los papis nuevos y la madre no constaba para nada si hubiera acogido al parto anónimo dijera la monja de turno que se había acogido al parto anónimo y a saber que había pasado o se le hubiera comunicado a la verdadera madre la defunción del bebé y esa criatura hubiera parido o sea la hubiera parido otra mujer muchas gracias hola yo un poco de catarro creo que se nota un poco va encrechendo así que lo siento si no se me entiende muy bien precisamente lo que estabas diciendo Neus de lo de los seis meses hay personas yo conocí un caso presentate primero no no bueno es Ana Mancho es Ana Mancho ella es la segunda tesis doctoral que hay sobre el tema de bebés robados yo la hice en la parte antropológica jurídica histórica y ella la hizo en el entorno periodístico y bueno es una tesis doctoral maravillosa también y que está leída un año después que la mía en este momento hay varias que están en diferentes universidades que se están preparando pero hoy por hoy somos las dos únicas entonces creo que es importante decirlo y que se sepa que Ana también es doctora por la misma causa que yo por los bebés robados eso es yo lo que he hecho sobre todo es estudiar como los medios porque soy periodista hemos contado esta historia o estas historias y al hilo iba a hacer una pregunta pero primero al hilo de lo que decías de los seis meses yo conocí una chica en Castellón ella supuestamente nacida en Jaca en la provincia de Huesca y ella dice que viene una familia de clase social muy alta donde todo está súper organizado pero sin embargo no hay ninguna foto de antes de los seis meses ni una sola foto y la primera foto que tiene es a los seis meses y eso es una de las cosas que le hizo sospechar el que sus padres tenían mucho cuidado a la hora de dejar rastro dejar huella y yo quería preguntarle al monseñor a Josette cuando ha dicho que los archivos eclesiásticos son diferentes de los archivos de las organizaciones ¿estas organizaciones tienen obligación después de darlos al arzobispado o se quedan en las normalmente muchas veces pasan al archivo histórico muchas veces tienen pero algunas veces han desaparecido es decir no tienen obligación yo creo que sí que tienen obligación ahora lo tenía no quiero ser vale pero me parece que lo lógico es llevarlo cuando se han cerrado por ejemplo algún monasterio histórico de momento ha pasado a la misma orden es que hay monasterios autónomos ahora estoy pensando en uno en mi mente pues el archivo ha pasado al monasterio que ha acogido aquellas religiosas pero si quedas en las lo lógico es que pasasen al arzobispado pero algunas veces no llega todo ni mucho menos y otra pregunta decía que cuando hay un bautismo si no he entendido bien de un niño adoptado constan los nombres de los padres que adoptan y de los padres biológicos incluso con la ley del parto anónimo se figura la madre biológica actualmente para se ha de traer el registro civil la adopción civil y esto ha de quedar reflejado en la partida de bautismo ¿me has dicho? perdona si si los nombres de la madre el nombre de la madre también consta en esa partida de bautismo aunque se acoja al parto anónimo es que ya no puede ya no aparece con lo cual actualmente sí actualmente sí que se ha de traer no sé si hay alguna hola buenos días bueno la primera pregunta va para Viviana queríamos saber si le consta que haya un registro de las adopciones realizadas en los años 60 donde nos podríamos dirigir o como dirigirnos para ese registro para consultarlo si se puede consultar porque ya han pasado 50 años o teniendo en cuenta todas las trabas que ponen para evitar la consulta tenemos bueno hay algún impedimento o que requisitos serían necesarios registro mira ahora tenemos el archiver el antico archiver del registro civil de Barcelona pero el registro en sí más fuerte gràcies dit registro com a tal pròpiament d'una forma segregada la sèrie d'adopcions no el que sí que és fàcil doncs recuperar dins dels llibres de registro d'assumptes civils adopcions el que passa que òbviament la llei de protecció de dades aquí sí que no no l'entendria no l'entendria pas com un recurs fàcil sinó que imperatiu més enllà dels 50 anys s'ha de justificar molt i molt que sigui únicament per una recerca històrica si és per un interès legítim s'entén que llavors diguéssim la consulta ja ha d'anar mediatitzada via l'òrgan judicial corresponent o via la de Gaia d'anar esto quizás seria más para algún abogado no sé si porque es bueno una curiosidad entre comillas o un poco cómo se puede hacer o cómo se hacía en aquella época una adopción de un niño que no se sabía su origen a ver igual lo entenderéis mejor si explico yo soy Monse de niños de la Asociación de Niños Desaparecidos de la Riada entonces sabemos que hubo adopciones de esos niños que sobrevivieron entonces claro es un niño de tres años de cinco años de dos años que ha sobrevivido se da por huérfano sin confirmarlo a veces y es adoptado ¿vale? por una familia ¿cómo se hace? se tramite la adopción de un niño que no sabe su origen no sabe su edad no sabe el nombre de los padres adoptivos y esas adopciones y os consta que figuran en algún registro que era donde queríamos llegar que después bueno ya la consulta para hacerlo ya vemos que tendremos que tirar por otras vías no por las archivísticas ¿no? pero un poco también esa ¿cómo se hacían o cómo se tramitaban esas adopciones? yo creo que en este caso el tema es un poco lo que había comentado la doctora Roig de las riuadas por ejemplo que en este caso es de este caso yo no identificaba a nadie porque no me gusta identificar pero ellas dos precisamente son las víctimas de las riuadas del 62 entonces claro si hay ahí una laguna que nosotros lo hemos intentado cuando digo nosotros me refiero al observatorio hemos intentado a ver si en maternidad de Barcelona encontrábamos archivos encontrábamos algo ellos tienen entradas como que entraban de la calle pero no les consta de dónde venían entonces es lo que habría que mirar a ver si de alguna manera hay algún tipo de archivo pero volvemos a lo mismo vamos a casos particulares o sea el registro de víctimas que se va a llevar a cabo que no lo estamos concluyendo hoy sino que hoy es una hoy es una a ver un punto de partida para dar a conocer públicamente lo que se pretende hacer entre la administración el poder político y la academia en este momento a mí me han pasado hace un momento de Canarias Canarias tiene la ley aprobada específica para el robo de bebés y hoy se les han otorgado 20.000 euros para investigación académica esta mañana o sea mientras nosotros estaban aquí estamos aquí ellos estaban en el parlamento canario trabajando ¿para qué? para investigación porque realmente son casos que lo que hay que hacer es acudir a los archivos rascar archivos y eso lo puede hacer un particular no un particular lo que puede solicitar los datos pero los académicos los doctores sí podemos estar al lado del archivista remenando papeles por decirlo de alguna manera pero todo esto estamos aún no ha empezado o sea el registro va a empezar me imagino que será porque lo lleva la Generalitat de Cataluña posteriormente no sabemos la fecha todavía que se podrá poner en marcha y será un estudio de seis meses o sea no estamos dentro del estudio en este momento estamos dando a conocer qué se puede hacer sí si me permiten vuelvo a insistir en el sé que no estamos dando hoy respuestas hoy es un un arranque yo creo que la novedad es este compromiso del mundo de la academia de lo que será el conjunto de entidades y asociaciones de víctimas de la experiencia tanto emotiva como científica histórica que los que acabo de nombrar podéis aportar este trabajo y yo creo que la novedad es que desde los poderes públicos aparte de la dimensión legislativa que Joan nos ha comentado yo creo que pues es de la primera vez al menos hablo por Generalitat de Cataluña que hay un compromiso político un compromiso de gobern para aunar esfuerzos y que este sufrimiento esta laguna este olvido este drama pueda tener una respuesta desde el punto de vista de la política pública ¿cuáles son estas respuestas? es que justo son las que estamos ahora mostrando que vosotros y vosotras nos lleváis un mundo de de ventaja desde el punto de vista de la administración y del poder público pero yo creo que la novedad hoy es este compromiso político de intentar aunar este dolor este olvido en lo que serían unos instrumentos reales para dar solución desde el punto de vista de los cuatro principios de verdad de justicia de restitución y de reparación que explicaba Neus en su documento o en su posición si esto si esto deviene en un registro finalmente si deviene en un circuito integrado que facilite las consultas y la atención de casos particulares y dificultades que desde la administración puedan integrar un apoyo permanente para que las víctimas no se encuentren ante un muro insalvable que podamos remover todos los obstáculos que hoy día tienen las personas inclusive víctimas investigadores de todo tipo académicos periodísticos como ahora hemos tenido la oportunidad de que nos han presentado pues todo esto tiene que ayudar a la verdad yo creo que ahora no quería hacer aquí un discurso político ni mucho menos sino simplemente con toda la humildad darle la dimensión a esta jornada saber que no nos vamos de esta jornada con ninguna solución novedosa bajo el brazo pero yo creo que lo que sí es este compromiso triple que yo bueno que hoy la jornada que creo que cualitativamente es lo más relevante que realmente empezamos como comentaba la secretaria general y presidenta de la comisión interdepartamental un camino que yo creo que ahora ya no tiene no tiene vuelta atrás iremos lo rápido que podamos pero seguro que este es un capítulo que ya abierto y que ya no vamos a cerrar pues hasta llegar al final y seguir yo volía afegir que bueno que vuestras peticiones vuestras consultas nos van a servir ahora para empezar en el mundo de los archivos evidentemente pondremos el foco en todos estos temas para intentar investigar e intentar visualizar que hay de posible para poder daros una respuesta pero a través de la comisión es cuando comenzaremos a trabajar en esta línea es muy interesante teniéndote aquí consultar si tenéis esos archivos para nosotros seguir haciendo nuestro trabajo mientras la política lo suyo los archivos están y nosotros podéis formularnos las solicitudes que necesitéis perdón podéis formular las peticiones que necesitéis porque nosotros tomamos nota y yo creo que empezaremos en esta línea con la comisión con estas peticiones que nos han llegado hoy a comenzar a trabajar en esta línea de visualizar dentro de nuestros fondos toda esta información que nos han dado lo de la riuada yo he pres buena nota porque he pensado es muy importante muy interesante visualizar entonces en los libros etcétera y entrar propiamente en la documentación para dar una respuesta a las personas que en un momento determinado veu patir esta situación ¿Hacemos la pausa de la comida? Luego hay otro coloquio por la tarde hasta las tres y media que volvemos a empezar Muchas gracias Gracias